El equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Teruel aprobó en la sesión plenaria del lunes los presupuestos para el 2015. Tal y como se avanzó hace dos semanas, la cuantía total ascenderá a 51.453.000 euros. El plan de empleo municipal y el de concertación económica vuelven a incluirse para el próximo ejercicio. Sube la cuantía para el primero, que supondrá 1.200.000 euros y baja en el segundo, al que se destinarán 5 millones. Se aportarán 13.400.000 euros a transferencias corrientes y capital a ayuntamientos y otras entidades de la provincia, lo que supone el 26% del presupuesto, y se distribuirán 2.300.000 entre instituciones públicas o privadas y asociaciones sin ánimo de lucro. Además, se especifican partidas para cultura, educación, política social o mantenimiento y adecuación de carreteras y caminos rurales. Y también hay novedades en cuanto al personal de la Diputación turolense. Cabría destacar, por ejemplo, en materia de personal, que no se amortiza ninguna plaza, que se crean dos nuevas plazas de funcionarios de bomberos conductores. Eso no significa que vaya a haber más efectivos, sino que esas plazas que antes eran contratados ahora pasan a ser funcionarios y, por tanto, las plazas, no hablamos de las personas, las plazas, y, por tanto, se crea mayor estabilidad en el empleo. También este presupuesto recupera el 25% de la paga extra que en su momento fue quitada a los funcionarios, no así para los cargos electos. Respecto al caso de los bomberos provinciales, la institución está estudiando la reestructuración del servicio para cumplir con la ley actual. Otras novedades son el Plan de Eficiencia Energética de Abastecimiento de Agua, un programa de adquisición de equipos audiovisuales para entidades locales, otro de mejora de la conectividad rural, otro de libros infantiles o un plan enfocado a cumplir con la Ley de Transparencia de Aragón. Además, ya se ha destinado una partida concreta para la promoción turística de Teruel en las redes sociales y los dispositivos electrónicos y se pondrá en marcha un programa para incentivar el emprendimiento de la mujer en el entorno rural. En cuanto a la comarca del Giloca, los presupuestos provinciales incluyen actuaciones concretas como la inclusión de Azaji en el Convenio de Agricultura o un acuerdo de colaboración con Peracense para preservar el patrimonio. Por último, se presentaron varias declaraciones institucionales, una en apoyo a la Central Térmica de Andorra, otra sobre la creación de una unidad de inversión territorial integrada para el desarrollo de las provincias afectadas por la despoblación y otra de apoyo a la lucha contra la violencia de género.